Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esta oportunidad vamos a hablar de la situación que tiene el Deportivo Cali. Quisiera tocar con ustedes tres temas que se han venido desarrollando durante las últimas horas en cuanto a la institución azucarera. La para de los jugadores al técnico Hernán Torres. Le hicieron el cajón. Segundo tema, el tema de las apuestas deportivas. Tanto ha afectado las apuestas o la casa de apuestas en nuestro rentado colombiano. Hay jugadores del Deportivo Cali metidos en esto. Y la división, el camerino totalmente roto en la escuadra azucarera. De todo esto vamos a hablar, pero por supuesto vamos a empezar hablando de lo que para mí ha sido el cajón del técnico Hernán Torres. ¿Y por qué cajón? Porque hoy en día los jugadores están acostumbrados a papito lindo, venga mijito, venga le digo una cosa, hagamos así. Hoy en día al jugador no se le puede ni gritar, hoy en día al jugador no se le puede hacer una crítica constructiva, hoy al jugador no se le puede decir nada, porque sencillamente se para, porque sencillamente se enoja. Lo hemos notado, lo he notado en el caso de Harlan, no estoy apuntando directamente a Harlan, pero lo he visto en el caso de Harlan. Torres lo mete, a veces no es titular y cuando lo saca sale con malgénito, sale con algarabía. Y no solamente el tema de que no tiene una comunicación asertiva el técnico Hernán Torres, es claro, es creado con el pasado, es creado de una forma diferente a los jóvenes de ahora, que les gusta que les hablen bonito. El técnico Torres no es así, el técnico Torres es un técnico disciplinado, el técnico Torres es un técnico que te habla seco, el técnico Torres es un técnico que te habla monosílabo, si no muy parco, muy seco. Y aparte de eso hay que sumarle las dobles jornadas, hay que sumarle que cuando recién llegó, dijo nos vamos a encerrar 20 días en la sede y vamos a trabajar. Y a muchos no les gustó, a muchos jugadores del Deportivo Cali no les gustó, no les gusta trabajar a doble jornada, les gusta nomás entrenar en la mañana y pare de contar. Y no se veía un equipo sólido, un equipo que le entendiera la idea al técnico y al final termina saliendo. ¿Quién queda? Hoy por hoy está Sergio Herrera. ¿Quién es Sergio Herrera? El responsable, uno de los responsables de que Francisco Mesa, de que Enrique Andrade, de que Alex Mejía, de todos esos jugadores que al principio del torneo, decíamos, llegan con buena experiencia, estén hoy en el Deportivo Cali. La idea de Humberto Arias, después de la reunión con Hernán Torres, era darle el partido de mañana contra la equidad seguros. Así se quedó todo. Al día siguiente, hay reunión con los jugadores y es evidente, los jugadores no querían tener más a Hernán Torres en el Deportivo Cali y después de la reunión con los jugadores, toman la decisión de sacar al técnico. Algo habrá pasado. Algo le habrán dicho los jugadores al presidente Humberto Arias, para que quitara su compromiso con Hernán Torres de darle un partido más y sacarlo y darle todo a Sergio Herrera. No traer un técnico diferente, no tener un técnico en carpeta, como es el Cheche, como es otros técnicos. No, simplemente alguien que ya había sido interino en algún momento en Deportivo Cali. No hubo una comunicación asertiva y al final se toma la decisión de adiós el técnico Hernán Torres. Por eso para mí es una falta de respeto y para mí le hicieron el cajón al técnico del Deportivo Cali. Estoy 100% seguro que mañana, ante la equidad, va a salir victorioso el Deportivo Cali. Estoy 100% seguro. Y de ese equipo que veíamos con Torres, que no daba ni tres pases, que no se defendía bien, que se comían los goles, mañana eso no va a existir en Deportivo Cali. Mañana el Manchester City y el Real Madrid va a quedar pendejo al lado del Deportivo Cali. Porque van a jugar con seriedad, porque les colocaron el técnico que ellos querían, que es un técnico no tan disciplinado y que seguramente se entiende más o mucho mejor con ellos porque también fue futbolista. Eso por un lado. El segundo tema, el tema de las apuestas. Se dice que hay jugadores que están apostando, que le están metiendo de plática, de su bolsillo, a las apuestas. Entonces se hacen sacar rojas, se hacen sacar amarillas, se dejan ganar partidos, se hacen goles tontos. Y eso no está al 100% confirmado. Pero están las directivas del Deportivo Cali en una investigación exhaustiva para saber qué es lo que está ocurriendo con este tema y ver si se puede erradicar de raíz ese tipo de situaciones. Porque se está jugando con el prestigio y con el nombre del Deportivo Cali en el momento y en el peor momento de la historia de la escuadra azucarera. Y por último, lo más grave que me parece a mí, no voy a dar nombres por respeto a los jugadores, pero algún día va a salir. Y es que en Deportivo Cali hay dos bandos. Hay unos que están con este jugador, hay otros que están con este jugador, y hay un jugador en la mitad, y yo creo que ustedes ya saben quién es, tratando de mediar todas estas situaciones. ¿Qué le pone la cara a la situación? ¿Qué va ahí y le pone la cara al hincha? ¿Qué dice? Y esas dos situaciones hacen que el Deportivo Cali no esté bien, porque el camerino del cuadro azucarero está totalmente roto. No hay una unión de equipo, no hay una unión entre los jugadores, no había una unión ni entre los jugadores ni el cuerpo técnico. Ahora llegó Sergio Herrera, ya salió la nómina de convocados del Deportivo Cali, hay algunos juveniles que están metidos en esta convocatoria, convocó 20 jugadores, dos de ellos van a ir a la tribuna, pero convocó a 20, y dentro de esos jugadores, que tiene un bando, no está. No sé si sea por lesión, el Deportivo Cali no ha sacado un parte médico de los jugadores en las últimas horas, entonces no sabemos qué ha pasado con este jugador, pero ahí se van notando las cosas, y se va notando que el Deportivo Cali, el camerino está totalmente podrido, que hay personas dentro de la institución que le están haciendo mucho daño a la escuadra azucarero. Mañana el partido entonces contra la equidad seguros, en un momento difícil para la institución, quedan 10 partidos, y aparte de eso, no va a poder contar con el apoyo de su hinchada en general, solamente van a poder ingresar los asociados y los abonados, ¿todo esto por qué? Evitando, que si de pronto Dios no quiera, evitando, de que el Deportivo Cali pierda este partido contra la equidad, que sabemos que equidad es un equipo, o un rival, supremamente difícil, supremamente complejo, porque es un rival, que no juega al fútbol, porque es un rival que, le gusta darle pata al rival, porque es un rival que, se encierra muy bien en zona defensiva, y que por ahí en un contragolpe te marca, y después meterle un gol a la equidad, es supremamente difícil. Entonces, tratando de evitar eso, con la Comisión de Seguridad de Palmira, se le solicitó al Deportivo Cali, no fue Humberto Arias, porque ayer, al presidente salió a decir, en un comunicado, pues que los apoyaran, que tuvieran paciencia, que les dieran un margen de error, y todo el mundo salió a decir, pero usted no cerró la puerta en la cara, sí, le tocó. Al presidente le tocó, por, una sugerencia, de la Comisión de Seguridad de Palmira, cerrar las puertas al hincha, evitando que haya una invasión, evitando que haya un desastre, evitando que se suspenda, en general la plaza del Deportivo Cali, porque eso puede ocurrir. Si, pierde el Deportivo Cali, seguramente se van a meter, después viene la Di Mayor, sanciona unas tres fechas, como ya lo está sancionando, y seguramente eso va a perjudicar más, monetariamente, al Deportivo Cali. La opinión de ustedes, quisiera saber, qué piensan de estos tres temas, seguiremos averiguando, hasta llegar al fondo, de todas estas informaciones, y por supuesto, al pendiente de lo que va a ser mañana, y si, llegan al Deportivo Cali, jugando de una buena forma, haciendo por lo menos tres, más de tres pases, pues uno va a entender, y se va a dar cuenta, que esto, era, culpa de los jugadores, que no le querían rendir, a un técnico disciplinado, a un técnico, que los tenía, al margen, a un técnico que es parco, un técnico que es muy serio, y que, la disciplina para estos jugadores, no existe. La opinión de ustedes, entonces, quisiera leerlos, quisiera saber, qué opinan, qué piensan, de todos estos temas, que están rondando, alrededor, del Deportivo Cali. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos, en una próxima oportunidad. Chao.